Hola, hola mi gente, saludos, mi nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe. Emocionada porque hoy vamos a seguir caminando por la historia de lo que se conoce como la ciudad criolla, Caguas, Puerto Rico. Esto traído a ustedes por el municipio autónomo de Caguas, la oficina de desarrollo turístico y la página Visita Caguas. Esto que estamos haciendo hoy día es un experimento conociendo la historia de Caguas caminando virtualmente y queremos que ustedes compartan, comenten, nos dejen saber, deben estar viéndonos. Y si han venido a Caguas o son cagueños, mencionen cuál es su lugar favorito en este hermoso municipio. Para comenzar hoy vamos a estar aquí hablando un poco sobre una figura más importante o más destacada de esta ciudad, que es Abelardo Díaz Alfaro. Famoso escritor puertorriqueño, especialmente por su obra Terrazo, entre otras La Isla Soñada, que se enfoca mucho en lo que es enseñando al campesino puertorriqueño. Nuestra narrativa del campo del boricua humilde, especialmente en un tiempo que Puerto Rico está sufriendo muchos cambios. En particular, Terrazo, que es una de sus obras más famosas, donde se pueden ver muchas historias, muchos cuentos del cambio que está pasando Puerto Rico a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX. Una historia que se destaca es la del Jusco. Y aquí detrás de nosotros tenemos una obra hermosa de lo que es representativa del Jusco. ¿Qué es el Jusco? Porque es importante, rapidito, porque el Jusco es una de las muchísimas fascinantes historias que nos cuenta Abelardo Díaz Alfaro. Y el Jusco en particular representa este güey que es negro, es prieto, que en Belaya representa el Jusco, el güey criollo puertorriqueño, que está en la historia en lucha contra el toro blanco americano, representando esta lucha que había especialmente a mediados del siglo XX, en un tiempo que Puerto Rico está en una transición muy grande de gobierno, el movimiento nacionalista está muy fuerte, dio ideologías muy fuertes y en contronazo. El Jusco y el güey americano están en una lucha en la cual gana el Jusco, pero de todas maneras pone a padrote como el que manda al güey o al toro americano. La historia es una historia con mucho simbolismo y mucha representación de los temas de la época y una de las muchas obras fascinantes de lo que es la figura de Abelardo Díaz Alfaro, que nació aquí en Caguas. Aquí se crió y fue este escenario, junto con otras oportunidades que tuvo en su trabajo, que lo inspiró a hacer unas obras fascinantes de nuestro Puerto Rico, especialmente de principios y a mediados del siglo XX, un clásico de la historia puertorriqueña que se comparte mucho en nuestros libros de historia. Sigamos para ir caminando porque además de hablar de Díaz Alfaro, que estamos localizados en un paseo que lleva su nombre, tenemos de frente ahora mismo lo que es la alcaldía nueva, la alcaldía moderna, que lleva el nombre de William Miranda Marín, famoso alcalde muy querido de aquí, de Caguas, Puerto Rico. La alcaldía abrió sus puertas en el 2010, bastante nueva, bastante reciente. Muchos se preguntarán, ¿y la otra alcaldía? Bueno, como si no han visto, pero tienen que verlo entonces, en lo que hicimos en esta primera versión de este recorrido caminando, fuimos a la antigua alcaldía, que estuvo en función, pero luego se abre estructuras más cómodas, más espaciosas, modernas, que abren en el 2010. Hay que entender que todo municipio siempre va a tener su catedral o su iglesia, en este caso Caguas como ciudad tiene su catedral, pero también otras estructuras importantes, y aquí en este caso una alcaldía moderna frente a este paseo lleno de historia. Nos encontramos aquí, justo al lado de la nueva alcaldía de Caguas, donde podemos apreciar este hermoso monumento, conocido como el monumento a la Constitución de Cádiz. Y se puede leer el nombre, Sebastián Jiménez. ¿Qué significa esto? Porque está justo al lado de la alcaldía nueva. Bueno, hay que entender que la Constitución de Cádiz de 1812 cambió la historia puertorriqueña, y también la de Caguas, ya que con esa nueva Constitución, que fue, bueno, que estuvo involucrada, el personaje conocido como Ramón Powell y Girard, en las Cortes Españolas, el primer miembro que Puerto Rico tuvo allá, que tenía voz y voto en lo que son las Cortes de España, cuando se pudo lograr la Constitución de Cádiz en 1812, municipios como Caguas tuvieron más poder para escoger a sus líderes, y fue la primera vez que tuvo un alcalde electo por el pueblo, que es el nombre que ven ahí, Sebastián Jiménez, 1812. Eso se celebra, y en 2012, 200 años después, se establece este monumento, celebrando este bicentenario, que podemos apreciar a Ramón Powell y Girard, el obispo Aris Méndez, y también la figura de Jíbaro y la figura precolonial indígena puertorriqueña, porque esto aquí simboliza el momento de que se crea este ser del puertorriqueño, este intercambio entre el obispo y este diputado a las Cortes Españolas. Hay que entender que este espacio, además de reconocer esa historia de lo que es la Constitución de Cádiz, también nos ayuda un poquito a recordar lo que es la historia luego de esta Constitución, especialmente en 1815, cuando pasan la Cédula de Gracia. ¿Qué es la Cédula de Gracia? Es esta cédula, en versión corta, que lo que incentiva es a inmigrantes a mudarse a Puerto Rico, a invertir en Puerto Rico, bajo varios incentivos. Entre ellos, se mudaron muchas personas de otros países europeos, otras partes de España, otras partes de América Latina, a la área de Puerto Rico, especialmente las menos pobladas, como la zona sur y oeste. Caminados por aquí, vamos a hablar de una figura que lo más seguro sus abuelitos conocen, y es la figura de un famoso cantante puertorriqueño, que se escuchó por todos los pentagramas musicales puertorriqueños, en las velloneras, en los colmados, en las barras de las épocas de los 50, los 60, esa figura cagueña. ¿Ustedes saben cuál es? Les doy un la. Cantaba boleros. ¿Saben cuál es? Pongan en los comments. ¿Estamos listos para conocerla, este famoso cantante de boleros puertorriqueño de Caguas? Conocida como la figura de Felipe La Voz Rodríguez, famoso cantante de boleros de Caguas, Puerto Rico, que yo sé que ustedes han escuchado y si no, sus abuelitos los conocen. Felipe La Voz Rodríguez fue un artista reconocido por toda la isla y hasta internacionalmente por canciones como La Última Copa, una canción trágica de boleros, de ese amor perdido, y también canciones como Los Reyes No Llegaron, Madre en la Puerta a un Niño, y aquí me callo porque si no voy a asustar a todos los niños que me están escuchando, que es la canción de Los Reyes No Llegaron, entre todas las canciones de Navidad y tradicionales de amores perdidos y muchas, muchas cosas más. Felipe La Voz Rodríguez fue la inspiración del nombre Héctor La Voz, conocido originalmente como Héctor Pérez, pero su nombre es famoso Héctor La Voz y fue inspirado en la figura de Felipe La Voz. Ya ven qué importante y qué gran voz tenía este artista de Caguas. Pero ustedes sabían que Caguas tiene muchas figuras en la música, desde boleros a trovas a danza y mucho más. Continúen y vamos a aprender un poquito más de ellos. Ahora nos encontramos en la calle Tapia, en honor a Alejandro Tapia y Rivera, famoso educador y escritor puertorriqueño. Algo fascinante de las calles aquí en Caguas, como les hemos mencionado anteriormente, que no saben ya los nombres de nuestros próceres, pero también te ponen fotos y una pequeña biografía para que tú sepas de quién estamos hablando. Originalmente las calles de Caguas tenían los nombres de quién vivía ahí que era famoso o hacia dónde llevaba. Por ejemplo, las calles famosas por la agricultura, por el comercio. En 1821 se establecieron esos nombres, pero luego, ya para el siglo XX se establecen nombres más formales, reconociendo famosos próceres de nuestra historia puertorriqueña. Sigamos por ahí caminando. Ya hablamos sobre el bolero en Puerto Rico y figuras como Felipe Lavoz Rodríguez, que es de aquí, de Caguas, Puerto Rico. Pero además de los boleros, Caguas tiene artistas de muchos géneros musicales, entre ellos la trova puertorriqueña, esta música del campo que tanto nos identifica a nosotros como pueblo. Y aquí en Caguas puedes ver uno de los únicos, el único museo dedicado a la trova puertorriqueña llamada la Casa del Trobador. Dedicada a Luis Miranda Pico de Oro, este gran trovador puertorriqueño de Caguas que conoce la gente de aquí. Vamos para adentro para que conozcan un poquito más y conocer qué es la trova puertorriqueña. Nos encontramos dentro de la Casa del Trobador Luis Miranda Pico de Oro. Esta casa ha sido restaurada y habilitada por el municipio de Caguas para hacer la Casa Museo de la Trova. Su construcción original data para el año 1920. El museo abre sus puertas en el año 2002 para honrar y preservar y promover nuestra música autóctona mediante la exhibición y diseña de la historia, instrumentos y máximo exponente de la música típica jíbara a quienes llamamos trovadores. Este lugar es uno de los pocos museos dedicados a celebrar este estilo de música tan nuestro, la música típica jíbara, especialmente en este caso de Caguas. Aquí también hacen actividades de talleres de composición, improvisación de décimas, talleres de cuatro puertorriqueños, entre otros talleres, manteniendo la tradición viva y dejando claro que la trova es de todo el año. Entre los grandes trovadores que celebran aquí encontramos información, fotos de algunos como los hermanos Morales, entre los cuales se distinguen Ramito, Moralito y Luisito, famosos entre todos los discos y producciones como una que se llamó De los 13-3. También encontramos un poco de historia de María Esther Acevedo, Cumercín Dos Reyes, Miguel Guaronex Hidalgo, Isidro Fernández, Juan Acevedo Carrío y sobre todo a quien le dedica al museo a Luis Miranda Pico de Oro. El título Pico de Oro que se lo dieron a Luis Fernández fue así dado en 1962, luego de que don Rafael Quiñones Vidal lo escuchara cantar en su tribuna del arte. Sobre Luis Miranda Fernández y otros trovadores pueden encontrar biografías y muchas más historias dentro de este museo que resalta a los grandes músicos puertorriqueños de este género. Mientras disfrutamos de las exposiciones en este lugar, vemos de cada trovador resaltado un poco sobre su origen, donde nacieron, a que se ocuparon y sus composiciones más reconocidas. También podemos apreciar obras artesanales de cuatro puertorriqueños y hasta un busto por la escultora cagüeña María Elena Perales, dedicado a Jesús Sánchez Herrazo, el chubito de Bayamón. De ahí seguimos explorando y vemos cómo la trova se ha desarrollado todavía hoy día en el siglo XXI, vestimentas, premios, fotos, maquetas y otros artículos que resaltan cómo la trova siempre ha sido importante y sigue siendo importante hoy día. Aunque no se habla mucho, las mujeres tienen un rol importante en la historia de la trova puertorriqueña, ya que su aportación es mucha, sea la interpretación en la belleza, sonoridad, improvisación y composición de las diversas formas melódicas y rítmicas que componen el escenario de esta música puertorriqueña. Aquí dentro puedes disfrutar de una exposición donde se resaltan mujeres en la trova actualmente. Entre ellas se encuentran mujeres como Leni Jeanette Adorno Ortiz, Lurian Villegas Osorio y Olga Morales Serrano. Nos despedimos con esta tarima resaltando cinco trovaadores cabuinos. Antes de despedirnos del museo dedicado a la trova puertorriqueña, dedicamos la parte posterior donde está este patio que se puede encontrar en un ambiente tranquilo y acogedor. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido de este museo lleno de historia y de música puertorriqueña, especialmente esta que está en nuestra, en nuestros campos, la trova. Ya saliendo del museo no se olviden que aquí está este sol que nos ayuda a indicar a qué otro museo podemos visitar y que estamos en la ruta criolla de Caguas. Vamos por aquí a conocer lo que son otros museos de la historia aquí de Caguas, Puerto Rico. Llegando al Museo de Arte de Caguas, vamos a estar en una zona que está llena de arte. Aquí tenemos el Centro de Bellas Artes, tenemos el Paseo de las Artistas y mucho más. Uno puede entender que aquí en Caguas se aprecia, se comparte el arte. Vamos por aquí a entrar y a ver qué tenemos aquí para disfrutar este museo de Biblia. En lo que vamos por el día hemos hablado de la música, de artistas, la política, personajes, literatura. Ahora vamos a hablar sobre el arte aquí en Caguas, visitando esta casa histórica conocida como la Casa María Doctora Concha Meléndez. Hoy día un museo dedicado a las artes, el Museo de Arte de Caguas, donde podemos ver varias obras de artistas locales, pero también artistas nacionales. Caguas tiene muchos artistas plásticos, entre otros más, escultores y muchas escenas de cosas más que vamos aquí a explorar. Vengan con nosotros para que vean qué tiene Caguas para ofrecer al mundo de la arte. Nos encontramos ahora dentro del Museo de Arte de Caguas, conocido también como el MOAP, que promociona la disciplina de las artes visuales dentro del Departamento de Desarrollo Cultural del Municipio Autónomo de Caguas. Este espacio es un puente entre generaciones de artistas y facilitador de intercambios con espacios tradicionales y con espacios no convencionales dedicados al arte. El MOAP es un centro de encuentro para las artes, plataforma accesible en plena evolución que se desarrolla en el casco urbano de Caguas. El MOAP crea conciencia sobre la promoción y protección de nuestros bienes culturales por medio de mantenimiento de una colección pública, exposiciones itinerantes y la conservación y restauración de obras de arte. Mientras caminamos por el museo, pueden disfrutar diferentes obras por muchos artistas locales e internacionales. Hay que mencionar que hay varias salas en este museo, entre ellos la Sala Carlos Osorio en el primer nivel y la Sala de Exposiciones Temporales. La Sala Carlos Osorio, en homenaje al artista caguayo Carlos Osorio Collazo, que nació en 1927 y falleció en 1984. Aquí puedes encontrar obras de Carlos Osorio, pero también de otros artistas de Caguas y la región. Carlos Osorio Collazo formó parte de la expresión colectiva que inspiró todo movimiento cultural en Puerto Rico en los años 60. Osorio, junto a otros artistas, fundó el Museo del Barrio Nueva York. Sus obras incluyen retratos de cortes expresionistas, temática social, países y autorretratos. Además de obras de Carlos Osorio Collazo, artista caguayo, pueden encontrar también obras de la artista caguayo María Elena Perales, que nació en Caguas en 1950, conocida escultora y fotógrafa puertorriqueña. María Elena Perales es ingresada de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, donde tuvo su título en Escultura y Cintura en 1973. En 1978, completó su maestría en la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México en México. También tomó un curso de Escultura en Cemento en los Estudios Montoya de West Palm Beach, Florida, y en la Liga de Estudiantes de Arte en San Juan. Perteneció en los 80 a la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico y la Asociación de Escultores de Puerto Rico. Ha participado en varios eventos de nivel internacional. Sus obras se pueden encontrar por todo caguas, pero también por todo Puerto Rico. En el 2020, María Elena Perales cursa una maestría en museología de la Caribbean University en Bayamón. Organiza varias muestras en Puerto Rico y en el exterior para celebrar los 40 años como escultora y participará en el primer Bienal de Escultura de Guayaquil en Ecuador. María Elena es fundadora y conceptualizadora de la Bienal de la Escultura en Concreto de Caguas, evento que ha incrementado la producción plástica de escultores locales y extranjeros. Las cuatro ediciones del evento realizadas en 2003, 2005, 2007 y 2010 han producido 16 escultoras en cementos que yacen en el jardín escultórico que corre paralelo al río Cahuitas, entre Paseo Honor al Río en las organizaciones San Antonio, Villa Blanca, Caguas Nortes y Santa Juana. La obra de María Elena Perales ha recibido premios y menciones honoríficas y pertenece a múltiples colecciones públicas y privadas. Nos encantaría poder resaltar todos los artistas y las obras que se encuentran en este espacio, pero como el tiempo no es suficiente, nos enfocamos en algunos de ellos y queremos cerrar con Alfonso Arana, que vamos ya pronto a ver su obra, una obra de arte masiva que llama la atención, pintada en 1956. Alfonso Arana es reconocido como una figura que más ha aportado el desarrollo de arte en Caguas. A mitad de los años 50, Arana impartía clases de mural en Caguas, periodo en el cual hace este mural que vamos a ver llamado Tradiciones Puerto Riqueñas. Pintó otros más murales en la ciudad y fue parte del movimiento conocido como la Generación de 50, junto a Carlos Osorio, en el cual un grupo de artistas posicionó el arte puertorriqueña en el foro internacional con obra sólida y activa, participando en exposiciones europeas en Estados Unidos y América Latina. Si quieres conocer más y ver esto en persona, ven aquí y visita el Museo de Artes de Caguas. Regresamos al Paseo de las Artes, a ver Aldo Díaz Alfaro, pero ahora vamos a hablar sobre este exquisito y hermoso y único Bellas Artes en Puerto Rico y el Caribe, llamado el Centro de Bellas Artes de Caguas Ingeniero Ángel Berrío, que fue un alcalde de Caguas. Dentro de este Bellas Artes vamos a ver muchos salones, obras de arte y dedicación a famosos cagueños. ¿Ustedes están listos para conocer este espacio? Vengan conmigo y conozcan un poco más la historia de Caguas. El Centro de Bellas Artes de Caguas lleva el nombre del ingeniero Ángel Berrío Díaz, quien fue alcalde de Caguas. Aquí pueden conocer un poquito más sobre su vida y legado. El Centro de Bellas Artes de Caguas se inauguró en 1993. Su estructura es moderna y tiene unas capacidades más grandes en Puerto Rico. Es un espacio muy importante para la expresión de las artes en toda su forma y fue construido donde estaba originalmente el Gendron Cigar Company. Tiene varios niveles con obras reconociendo a sus grandes personajes de Caguas, entre ellos Abelardo Díaz Alfaro, uno de los grandes prosistas líricos de América. Fue trabajador social y escritor por vocación. Entre sus obras más famosas se encuentran lo que se conoce como Terrazo y Mi Isla Soñada. Podemos apreciar una exposición dedicada a Nidia Rivera, artista destacada en el baile y el piano. Trabajando en los inicios de la televisión puertorriqueña, se destacó en su talento de escenarios, fuera y dentro de Puerto Rico. Fue de la fundadora de la primera academia de baile en Caguas en 1951. Uno puede pasar un buen rato simplemente mirando las obras que se encuentran en las paredes de este espacio lleno de arte, desde arte de teatro, conciertos y como pueden ver aquí, arte en obras. Aquí en particular, obras del jíbaro puertorriqueño en estilo mosaico, pintando muchos de los clásicos que tenemos en lo que es la historia puertorriqueña. Mientras seguimos caminando, llegamos a la sala de conciertos y teatro dedicada a Felipe La Voz Rodríguez, famoso cantante de boreros de Caguas, Puerto Rico. Una cosa curiosa es ver la memorabilia y también esta vellonera, como ejemplo de los tiempos que se escuchaba la música de Felipe La Voz, música que llegó a gran fama a nivel nacional e internacional a mediados del siglo XX. Seguimos caminando y apreciando obras de varios artistas, entre ellas esta de Antonio Martorell, pero hay mucho más aquí, obras por otros grandes artistas puertorriqueños, en particular, todas resaltando estampas de personajes o historias relacionadas a Caguas. Si seguimos caminando, visitando y viendo diferentes salones, en diferentes pisos vamos a ver oleos dedicados a otros grandes cabueños, como Margo Arce, Concha Melende, Luis Miranda, Pico de Oro, dos personas de cuales hemos hablado en este recorrido virtual. El punto aquí es disfrutar de la arte, sea en vivo o en escenario, pero también en cuadros que resaltan esta historia. Esperamos que disfruten mucho de este espacio, que es para, más que todo, vivirlo. Espero que hayan disfrutado este mini recorrido de lo que es el Centro Bellas Artes de aquí, de Caguas, un lugar que tiene espacio para muchos eventos, actividades y también tiene una vida de restaurante inocturna. Vamos por aquí para que puedan ver lo activado que está esto. Antes de irnos a una comida y un palito aquí en Caguas, porque en Caguas hay vida y estamos aquí en Enrique, para gozar en esta ciudad que voy. Venimos por acá. Vamos a ver. Con tantas ofertas gastronómicas, ¿a dónde vamos a comer? Vamos a ver, ¿ustedes creen que ustedes me recomiendan? ¿Tenemos Caguas en Yol conectados? Vayan pensando que ya en un momento voy a tomar la decisión, ¿por dónde darme un palito y una comidita aquí en Caguas, Puerto Rico? Estamos ahora mismo en este paseo que he dedicado a Belardo Díaz Alfaro. Como les conté al principio de este recorrido, una de las figuras más importantes de Caguas, famoso escritor puertorriqueño. Caguas lo celebra, pero también Puerto Rico. El año pasado estuvimos en la campechada dedicada a Belardo Díaz Alfaro. Este evento cultural organizado por el Instituto de Cultura puertorriqueña y todos los años escogen un personaje. Belardo Díaz Alfaro fue la figura del 2020, en la cual se unieron artistas de todos lados para hacer obras inspiradas en este importante escritor puertorriqueño. Aquí en Caguas tiene su paseo, tiene monumentos, como pudieron ver dentro, tiene fotos y cuadros y mucho más. Que iba la figura de Belardo Díaz Alfaro y que iba Caguas. Y ahora sí, vamos a comer. Caguas tiene una vida nocturna vibrante, especialmente en su centro histórico. Mientras caminamos a escoger dónde nos sentamos a comer y cerrar nuestra visita a esta hermosa ciudad criolla, podemos apreciar espacios llenos de una variada oferta gastronómica. Muchos nuevos locales liderados por jóvenes empresarios puertorriqueños. Entre lugares que visitamos, podemos apreciar las casillas Bar & Grill, La Vergüenza, Bala Bar Caguas, La Mordida Taquería Mexicana y muchos, muchos más. Que también celebran y muestran arte por artistas locales puertorriqueños. y muestran arte por artistas locales y muestran arte por artistas locales. ¡Curame aquí el YouTube y stew perfect canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos aprendido, hemos gozado y ya llegamos aquí a finalizar nuestro día con la vida nocturna de Caguas. Ahora mismo nos encontramos en la vergüenza, pero aquí hay una opción de decenas de bares, restaurantes, chinchoros, lugares para pasarla bien. Sea con los amigos, con la familia, con la pareja, en estos espacios que están hechos para, uno puede disfrutar de la vida nocturna aquí en Caguas. Nuestra aventura en este recorrido virtual nos ha llevado desde personajes a lo que son estructuras históricas, templos, iglesias, otros monumentos, estatuas. Hemos aprendido tanto y estamos bien emocionados a disfrutar la vida gastrónica nocturna aquí. Eso sí, antes de despedirnos y antes de que nos llegue aquí el plato de comida que hemos ordenado, quiero recordarles a ustedes que Caguas es mucho más allá de su casco urbano. Aquí también hay un jardín botánico que es de los mejores en este país. Aquí hay espacios de naturaleza, entre ellos ríos, montañas que se pueden visitar y hay muchas rutas turísticas, entre ellos la ruta de la salsa. Está también la ruta del Beato Charlie, que vimos pedacito en este recorrido. Y la ruta, claro, del corazón criollo, que puedes hacerla a tu propia velocidad, pasándola bien, con tu familia, contigo mismo, con quien quiera. Queremos agradecerles al municipio autónomo de Caguas, a la oficina de desarrollo turístico, a la página de visita Caguas por la oportunidad de poder traernos nosotros acá, para nosotros poder conocer y compartir con ustedes la historia de Caguas caminando su casco urbano. Porque está claro en la Caribe que la historia no solo se lee, también se camina. Y la hemos caminado aquí a montones en Caguas con todos ustedes. No se olviden comentar dónde nos visitaron, no se olviden compartir este video. Y si vienen para Caguas, déjenme saber cuándo vengan para acá. Espero que muy pronto nos podamos ver y disfrutar mucho más de esta ciudad, que es el corazón criollo puertorriqueño. Muchas gracias, mi nombre es Melina Aguilar, de Isla Caribe. Nos vemos en la próxima aventura, Caminando Puerto Rico. Adiós. A comer, mi gente. Buen provecho, aquí es de Caguas, Puerto Rico, la ciudad del corazón criollo. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!